Una supuesta discusión con un joven reclamándole haberse ido para el Partido de la Liberación Dominicana PLD cuando tenía un compromiso con la candidata alcaldesa de Castañuela, Cintia Jiménez, habría sido el detonante de la balacera que terminó con la vida del dirigente político del Partido Revolucionario Moderno PRM, Humberto García, tras concluir una caravana en el municipio de Castañuelas, provincia de Montecristi, este lunes. Según declaraciones del periodista Hansel García, el hoyo exiso le habría propinado una galleta al joven identificado como Chichi, lo que llegó a oídos del padre de este, quien junto a otro de sus hijos, que es policía, salieron en busca de Humberto García, alias Ñoño, y al encontrarlo se armó una nueva discusión que incluyó golpes a una mujer. Lo encuentran. Se genera otra discusión y en esa discusión se mete unas jóvenes que habían, dentro de ella una hija del señor Diloné, que es hermano de Bolivita, porque en los pueblos todo el mundo es familia, que es hermano, Diloné hermano de Bolivita, la muchacha que se mete en la discusión a defender a su tío y a su primo. ¿Qué hace el señor Ñoño ahora muerto también? Le da otra galleta a esa muchacha. García explica que esta situación generó una trifulca que termina en balacera, donde además de un muerto también hubo un herido. Eso origina una trifulca verbal y a puñetazos que termina en balacera. Una balacera entre Ñoño y la Fala, el hijo de Bolivita, que es policía, que la Fala es policía. En la balacera Ñoño hiere a unos de ellos. No tengo el dato si a la Fala a quien hiere. Lo hiere. Y entonces la Fala ahí le da los disparos mortales a Humberto García, alia Ñoño. El coordinador de política le informó que el policía involucrado brinda servicios en Gurabo, pero que se encontraba en Castañuelas este pasado fin de semana largo. Para ampliar esta y otras informaciones, visite veultimominuto.net.